hola 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 familia bienvenido nuevamente es tu canal vamos de inmediato a revisar el mercado a ver qué oportunidades encontramos el día de hoy para ello vamos a pasar a revisar los índices como lo podemos ver acá un día verdecito buen día para sacar profit para sacar ganancias muchachos aprovechemos porque el día de mañana no sabemos cómo va a estar la bolsa que aprovechemos y regla número uno acá en este negocio nunca te dejes quitar lo que el mercado ya te dio aprovechemos a sacar ganancias que el más ganador hasta esta hora el dow jones con 176 puntos arriba lo sigue el nasdaq con 72 la gemolcán también aumentando y el big también aumentando un poco que es el big siempre hablamos es big el big el big el big lo que mide la volatilidad en el mercado eso significa el pico que vamos a revisar los buenos 10 años cayendo a 1.1 por ciento buenísimo para las tecnológicas ok muchachos saquemos ganancias si podemos ok saquemos ganancias si podemos ya dijimos regla número uno no debemos quitarlo lo que la bolsa ya nos dio más pasar a revisar las compañías que presentan en esta semana muy importantes ok hoy lunes no hay casi compañías muy interesantes sólo simons la única el el mañana martes presenta antes de abrir el mercado muchachos alibaba pendiente alibaba de lily de under colorox los hoteles mario discover vamos a pasar al otro mapa tenemos aquí también ya te digo nicola nicola no me interesa tanto eso está estrellando el piso ok y al cerrar el mercado estamos hablando de skill skill es importante porque la tenemos tenemos también tenemos un power también la tenemos nosotros live importante live el miércoles presenta la cbs farmacia cbs presenta maratón las gasolineras maratón también presenta royal caribbean importante que tenemos crucero en nuestro portafolio al cerrar el jueves el mercado presenta roku uber ixi estar pendiente de uber ok a ver cómo los presenta fastly también presenta también presenta mercado libre wind resort llamar a revisar wind resort el jueves por ejemplo moderna antes de abrir el mercado via con sbs también fiverr también presenta wafer también presenta el jueves antes de abrir el mercado que vamos a ver el otro mapa quienes presentan el jueves por ejemplo también presenta signa ok car.com papayones y gogo ok también tenemos asilo importante después de cerrar el mercado para el jueves presenta al silo que nos gusta silo porque queremos estar en el sector inmobiliario bejones mix también presenta también presenta drawbox square importante square esto es la levanta hoy square está levantando muchísimo singa los videojuegos y el viernes la más importante draft king ok vamos a revisar el otro recordemos que un mapa los tiene y el otro también no tiene algunas compañías que presentan océanos o el jueves tenemos a bergin galactic también ok bergin galactic tenemos el jueves que presenta después de cerrar el mercado ok esas son las compañías que presentan esta semana muchachos así hay que estar pendiente por si alguna los los presenta mal puede oportunidad de entrada que vamos rápidamente a pasar a los gráficos a revisar las entradas que estamos revisando el día de hoy vamos a empezar hablando como siempre lo hacemos de btc btc si se mantiene a los 39 mil 38 mil dólares es un pequeño rango es posible que venga a testear los 45 mil dólares que siempre estamos esperando que btc venga a reventar la 200 día de la que tenemos la línea roja acá ok lo que los metemos abajo no hacemos nada lo que estamos para holding no hacemos nada recordemos que compramos para largo plazo que no importa hasta dónde vaya el movimiento de btc lo que hacemos swing trading ya habíamos sacado ganancias al día de ayer a partir de los 42 mil 600 sacando profits sacando un 10 o un 15 por ciento de nuestra posición y dejando algo por si sigue levantando ok lo mismo está pasando con ethereum pero con ethereum está sucediendo todo lo contrario porque tiro no tiene resistencia ok tiene un puede seguir levantando hasta donde quiera ok a los 20 a los 2600 lo que hacemos swing trading 2600 a los 2600 veíamos sacado un poco de ganancia ok puede seguir subiendo tiro si puede seguir subiendo porque no hay nada que lo detenga tiene tendencia al cista para tiro igual que para btc igual lo veo al cista así que a reventar esa 200 muchacho a tener presente eso los que lo metemos abajo como recordamos no hacemos nada o sólo esperar el movimiento para tener buenos resultados después ok vamos a pasar de inmediato la primera compañía que estamos revisando el día de hoy recordemos son compañías que nosotros estamos revisando muy de cerca ya sea para comprar o incrementar posiciones siempre te lo recuerdo nunca inviertas en algo que tú conoces o sólo porque alguien te lo está diciendo acá por youtube por cualquier otra red social siempre haz tu propio análisis tu propia investigación para que tomes las mejor decisiones en tus inversiones y nunca inviertas con opiniones de terceros aquí no somos asesores financieros de nadie ni pretendemos serlo ok siempre ten presente eso ok vamos con la primera compañía que estamos revisando que la estamos viendo desde el jueves va a ser amazon vamos a revisar amazon si los está dando oportunidad ahorita de entrada a los 3.332 si tú no aprovechaste el viernes no se ve nada mal para pegarle la primera cucharada ok podría seguir retrocediendo si podría venir a tocar los 3.275 que nos gustaría que viniera por debajo de los 3.000 dólares o incluso los 3.000 dólares para pegarle con todo pero si tú no la tienes no aprovechaste ese movimiento que vino a tocar los los 3.307 si no aprovechaste es ahorita te está esperando te dando oportunidad y recordemos que estas compañías son muy difíciles agarrarlas desde abajo familia son muy difíciles hay que aprovechar esos movimientos ok 3.332 para primera entrada despacio no estaría no se ve nada mal no estaría nada mal de pegarle ok si sigue retrocediendo que pasa y sigue retrocediendo pues le pegamos más ok y si sigue más abajo le damos más por eso tenemos gestión de riesgo eso le llamamos gestión de riesgo ok vamos a revisar facebook también que facebook te está dando entrada también siempre hemos dicho todo por la 20 encima sobre la 20 o debajo de la 20 es buena oportunidad para entrar en compañías buenas ok facebook te está dando primera entrada primera cucharada despacio la podemos hacer a los 353 sin miedo 343 353 ok si ale pero puede seguir cayendo si puede venir a testear las 50 diarias la amarilla aquí a los 343 porque ya lo hizo acá en el pasado ok lo hizo y lo vuelve lo puede venir a hacer nuevamente ok primera cucharada la podemos hacer a los 353 y si sigue cayendo pues le pegamos más a partir de los 343 ok te está dando entrada facebook tremenda compañía para largo plazo ok pero siempre con cautela que google vamos a revisar google lo mismo con google ok que esperamos con google que corrija que venga a tocar la 20 a partir de los 2670 podemos darle la primera cucharada a google ok tremendas compañías estas tres compañías no deben de faltar en tu portafolio vamos a revisar square que estaba levantando el día de hoy en la mañana estuvo cayendo muchísimo en el premar que estuvo cayendo corrigió un poco y hoy se está levantando por la que compró la compañía afterpay ok una compañía australiana la compró por eso vemos que su acción está levantando y este movimiento puede seguir recordemos que esta semana presenta square ok esta semana presenta square el jueves al cierre del mercado lo presenta este movimiento podría seguir hacia arriba pero cuidado nosotros te trajimos square la semana pasada la semana pasada la semana pasada en el vídeo de la semana pasada te trajimos square a partir de los 2 3 2 44 3 trajimos si te metiste ahí ya estás adentro del movimiento ok puedes sacar ganancias puedes dejar poder dejar expandir la ganancia que es expandir la ganancia dejar que su acción siga hacia arriba donde llegue esperando esos hernis y los hernis son buenos aprovechar ese movimiento para ahí sacar nuestra ganancia sacar nuestro profit ok vamos a la siguiente va a ser paypal ok recordemos que la semana pasada los los hernis de paypal no fueron tan buenos vamos a revisarla te sigue esperando te sigue dando entrada yo para mí para alex a los 2 74 no se ve nada mal para paypal me gusta paypal donde está ok me gusta donde está los bancos están teniendo buenos rendimientos el día de hoy también ok así que si te gustaba paypal es bueno momento para primer entrada pero siempre con cautela ok wafer también presenta esta semana earnings pero con wafer hay que tener un poquito de precaución ok no miedo precaución 2 37 podríamos meterlos para atentar para estar ahí adentro ok porque si sus hernis son malos esto puede venir a tocar los 220 pero si es el contrario son positivos se puede levantar nuevamente hasta dónde hasta los 277 ok cuidado con wafer también vamos a revisar su hisp sydry suave la aerolínea que a día de hoy estoy trayendo también compañía paro recuperación a los 50 dólares no la veo nada mal no la veo nada mal perdón para para por suave ok la veo bien a los 50 dólares la veo atractiva para compañía recuperación ok Apple, vamos a revisar Apple Apple, ¿qué estamos esperando? Apple, que venga a tocar la 20 que venga a tocar, ya te dio entrada la semana pasada, lo dijimos también que te estaba dando entrada a los 144, le esperamos nuevamente por ahí para pegarle si no lo hicimos nuevamente porque está extendida muy arriba, ok, así que primera entrada, primera entrada suave la podemos hacer a partir de los 144 nosotros lo estamos esperando a partir de los 135 o 130 ok, los que la agarramos desde abajo, los que la agarramos desde abajo cualquier compañía que tú agarres desde abajo, no puedes hacer nada solo dejar que se vaya el movimiento, ok, ¿por qué? porque si le pegas arriba te va a molestar tu cosabres, te lo va a elevar y no queremos eso, ok vamos a revisar Tesla, me encanta Tesla, ustedes saben que Tesla es una de mis compañías favoritas y siempre me preguntan ¿por qué te gusta Tesla? me encanta por el movimiento, mira lo que está haciendo ahora Tesla 720, estupendo, estupendo recordemos que precios objetivos para Tesla a finales de este año son unos mil dólares, ok, se ve estupenda 720, ¿podríamos sacar ganancias? sí, pero podemos dejar que se extiende el movimiento más arriba si se puede, recordemos que Tesla la tenemos para largo plazo, ok, te trajimos Tesla acá en este pequeño rango que estuvo a partir de los 620, 630 dijimos que para los que no tenían Tesla no se veía nada mal para poder entrar, ok los que la agarramos desde abajo no hacemos nada simplemente esperar el movimiento, ok vamos a revisar las compañías chinas ahora las compañías chinas, recordemos las compañías chinas grandes son 5 Alibaba presenta también mañana Ernest a ver cómo le va, si los genes son buenos muchachos esto puede venir a tocar los 2.11 mañana o si no es que más, pero si sus genes son negativos puede venir a bajar por debajo de los 200 dólares nuevamente ¿qué hacemos ahí? ¿qué es eso muchachos? oportunidad para poder entrar estas son compañías grandes chinas que mueven al país y que no les va a pasar nada familia, no tengamos miedo, sí precaución pero nunca miedo porque si no arriesgamos nunca vamos a ganar, ok otra compañía china porque siempre te traigo 6 compañías chinas que sí podemos meterle dinero y que no debemos estar preocupados tanto preocupados, ok FUTO es la otra FUTO me encanta porque puedes entrar abajo y sacar ganancias rapidito FUTO ahorita no, ya se nos fue esperamos un retroceso, ok ¿hasta dónde puede llegar FUTO? puede llegar hasta los 124, ok vamos a la otra Baidu Baidu por ejemplo te está haciendo un pequeño rango a los 666 podría ser a los 666 primera cucharada para el que no tiene para el que le cargamos abajo como siempre digo no hacemos nada BDD es la única que está retrocediendo de todas ellas el día de hoy llegando a los 90 dólares podrías pegarle a los 90 dólares en un movimiento hasta la 20 sacamos ganancias, ok hasta los 100 dólares sacamos ganancias dejamos algo nunca vendemos todo por si siguen subiendo, ok NIO es otra de las chinas que no podemos no tenemos ningún problema de invertir ahí en los 46 dólares no, hoy esperamos un movimiento recordemos que NIO lo gusta por debajo de los 40 dólares ok JD igual JD en los que nos metimos a JD acá cuando la trajimos nosotros a los 61 ya deberíamos estar sacando un poco de profit sacando ganancias, ok porque puede retroceder nuevamente tocando la 20 hacia abajo, ok también vigilen a Tiger vigilen a Tenzing también que está que está levantando un poco, ok así que vigilemosla no tengamos miedo sino que solo cuidado ok Wynn Resort vamos a revisar Wynn Resort que presenta Ernest también esta semana podría ser la primera cucharada la podríamos hacer a los 100 dólares ok teniendo en cuenta que si sugeren son malos puede retroceder ok primera entrada la podemos hacer a los 100 dólares ok Uber también me está gustando siempre te la estoy trayendo Uber donde está a los 44 43 dólares para Uber no se ve nada mal ok Pat también me gusta donde está te digo Pat a los 59 me gusta compañía para largo plazo ok Doku Doku me gusta a los 288 para primera entrada 288 289 para primera tentada no estaría nada mal a ese precio pero me gustaría que le pegáramos a partir de los 265 ok vamos a ver la Vega Sandal la Vega Sandal me gusta donde está ahorita ya te digo donde está a partir de los 42 dólares no se ve nada mal para la Vega Sandal ok compañía de recuperación para largo plazo ok estas son todas las compañías familia que estamos revisando el día de hoy pueden haber mucho más en el transcurso del día pero si podemos sacar ganancia hagámoslo porque el mercado lo está dando la oportunidad ok suscríbete si no lo has hecho al canal regálame tu buen like que nos ayuda muchísimo saben que los quiero mucho bye bye nos vemos en la próxima